Quiero un poco más de lo que me das Llámalo amor, llámalo celos Rompe ese cristal, déjate tocar Vamos a arder en el infierno Perdona si lo intento, ya sé que no es un buen momento Sin brisa, sin miedo, sé que puedes hacerlo Sin temor a tropezar Tú ladras, yo muerdo, somos un animal Déjate querer un poco más Déjate querer un poco más Déjate querer un poco más Quiero un poco más de lo que me das Me he vuelto un yonki de tus besos Déjate llevar por el huracán De nada sirve anclarse al suelo No sé si es lo correcto, pero podría ser perfecto Sin brisa, sin miedo, sé que puedes hacerlo Sin temor a tropezar Tú ladras, yo muerdo, somos un animal Déjate querer un poco más 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 Tú labras, yo muero, somos un animal Déjate querer un poco más 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 Déjate querer un poco